Pero yo sé que hay ya también algunas acciones, pero todavía existe conflicto en ese sentido y hay que seguirlo combatiendo. La seguridad no es una situación que se va a resolver de la noche a la mañana porque es un proceso permanente, pero sí se puede mejorar. Sobre la lista que anda rondando por las redes sociales de posibles empresarios extraditables, ¿qué cree usted que sea tan cierto? Bueno, yo no puedo opinar en ese sentido porque hay que recordar que nosotros debemos ser respetuosos de las demás personas porque tienen que ser las autoridades las que determinen esos extremos. Yo simplemente recibo una lista, la miro, analizo, uno empieza a ver conjeturas, pero la verdad que son las autoridades competentes las que tienen que determinar la responsabilidad o no de una persona. Usted que conoció internamente la estructura de las Fuerzas Armadas, ¿hay estrellas metidas en el tema de narcotráfico? Porque según el ex asesor presidencial, iba a haber una lluvia de estrellas y soles que van a ser extraditados. Bueno, yo no le podría decir porque cuando estaba yo en las Fuerzas Armadas, nosotros teníamos un procedimiento de contrainteligencia apropiado y además de eso lo que hacíamos nosotros es que las personas que estaban en el área de influencia de la narcoactividad no la teníamos mucho tiempo, lo relevábamos cada tres meses. Eso no quiere decir que no puede existir, porque la criminalidad se infiltra en todos lados. Yo no puedo meter la mano al juego por nadie. Hay que, tienen que ser las autoridades las que determinen cuando hay personas involucradas y si hay, si descubren, como lo hacíamos en nuestro tiempo, que mirábamos personas que cometían un delito que los poníamos inmediatamente a la orden de los tribunales competentes. Pero qué raro si utilizaban el territorio y esa es la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo pasaban acá? No, están equivocados, no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Tienen que buscar ustedes la Constitución, tienen que buscar la Constitución, verdad que en aquel momento quien tenía la responsabilidad es la Fiscalía y las Fuerzas Armadas solo apoyar, lo que hace las Fuerzas Armadas es apoyar con sus lanchas, con sus aviones a los responsables de combate a narcotráfico. General, y usted cambiando de tema, ¿va a apoyar a Salvador Narrala y a Quique Ortez en esto de la reelección de recolectar firmas? Bueno, yo estoy actuando siempre como un patriota, más bien yo les diría a ellos que nos unamos, que nos unamos en defensa de nuestro país. No podemos seguir permitiendo que el abuso político siga imperando en Honduras porque no pueden ser más poderosos que la ley nuestros políticos. Yo llamo que es una ambición satánica la que tienen y eso no puede ser. Mientras el país se está muriendo en las calles, mientras nuestros jóvenes los asesinan en las calles, no puede ser de que se esté hablando de reelección o temas que realmente solo le favorecen a una persona o a un grupo de personas. General, ¿qué piensa usted de estos allanamientos que le han hecho a los bienes, de estas incautaciones a los bienes de los policías que fueron extraditados? Bueno, hay que recordar que siempre hay procedimientos establecidos en la ley y la ley es la que, y lo que están operando en este caso son las autoridades competentes. Ellos sabrán el por qué de las cosas. Uno no puede meterse en ese sentido porque las autoridades tienen su forma de operar, su forma de actuar y eso es que debemos de respetar, ser respetuosos de la ley. ¿Está bien o está mal? Para mí está bien, que lo hagan, que ellos están haciendo lo correcto conforme a lo que establecen sus procedimientos legales. ¡Gracias!